De julio al 15 de diciembre de este 2023, la Fuerza Pública en Pérez Celedón llevó a cabo 2.213 aprehensiones en el cantón, de las cuales 1.274 tienen que ver con la infracción, tenencia y consumo de drogas, es decir, más del 50%. Le siguen las detenciones por violencia doméstica que suman 220. Estos datos fueron dados a conocer en el informe que presentó el jefe cantonal de la institución, Marvin Chávez, durante la sesión municipal de este martes 26 de diciembre. En cuanto a los resultados en aprehensiones, es importante comunicarles que sí se ha trabajado muy fuerte en estos temas. Por ejemplo, en aprehensiones por infracción a la ley del consumo de drogas, se han aprehendido 1.274 personas con drogas. En violencia intrafamiliar también se han atendido 220 casos, es un tema muy fuerte, el tema de la violencia doméstica. Aquí se da mucho, en esta zona, y bueno, no solamente en esta zona, en realidad en todo el país. Y sobre todo en estos tiempos que estamos, que la gente debía estar más en paz, más con Dios, sin embargo, el licor, todas esas cosas promueven que haya más violencia. En cuanto a ley de armas, también tenemos 42 casos que atendimos, decomisos de armas, aprehensiones por delitos contra la propiedad, esos son los delitos, robos, hurtos, 114 órdenes de captura por delitos, 50 personas que andan con una orden de captura en la vía pública, en la calle, y a nosotros intervenirlas y investigarlas, nos damos cuenta que tiene orden de captura, y los trasladamos a celdas del OIJ. Así mismo, detalló que la mayor cantidad de armas incautadas son blancas y luego de juego. Tenemos también las armas incautadas, armas blancas 37, y armas de fuego 15, en este año, 2023, y armas menos letales 9. Ahí está el comparativo, en cuanto a armas blancas, en el 2022 49, en el 2022 18, y en el 2022 9, iguales, estamos ahorita cerrando iguales. Y en cuanto a droga incautada, allá tenemos en cocaína 295 gramos, en este, en el año 2022 123, bastante, una cantidad más, más este año 2023, y en cuanto a marihuana, en el 2021 gramos, y en el año 2022, sí, un poquito más. Igual, con relación al crack, esas son las piedras de crack, se han decomisado 752, y en el 2022, 221, ahí tenemos un incremento. Vehículos incautados, decomisados, igual 26, recuperados 4, hallados 3, en veces nos encontramos vehículos ahí en la vía pública, que los dejan ahí abandonados. Dinero incautado, también tenemos allá una cantidad de, este, un millón 107. Creo que el año 2022 se incautaron 6 millones 632, fue más el año pasado. Los delitos de la propiedad bajaron en comparación con el año anterior. Delitos contra la propiedad, ahí tenemos 2022 versus 2023, tenemos tres menos, tres denuncias menos en este año. Gracias a Dios, no sé si es que la persona no ha venido a denunciar, pero tenemos tres denuncias menos este año, 2023. Asaltos, en el año 2022 se dieron 92 asaltos, en este año 2023 van 75, tenemos menos, gracias a Dios, ¿verdad? Hurtos, igual en el año 2022, 230, y en el año 2023, 188, también bajamos ahí. Robo a vivienda, también bajamos en el 222, 141, en el 2023, 95. Aquí en robo a edificación, en el año 2002, sí se dieron 79, desgraciadamente en este año 2023, ya llevamos 103, ahí sí tenemos un porcentaje más alto, desgraciadamente. Robo a vehículos, se dieron 43 en el 2022, y en el 2023 van 34, menos. El funcionario dio información sobre los decomisos de drogas en San Isidro del General. Básicamente es eso, en estos otros tipos de drogas, tenemos las pastillas, ahí dosis de otras drogas, 16, la pastilla esa, esa LSD, cuatro dosis, éxtasis, una, cristal no tenemos, estamos en cero, cocaína, 54 gramos, crack, 1719 dosis, y marihuana, 367 gramos. Eso es lo que tenemos ahí con relación a los homicidios, ahí sí, desgraciadamente, tenemos un número elevado, el año pasado, en el 2022, se dieron cinco homicidios, a la fecha de hoy ya tenemos 13 homicidios, ahí sí hemos subido, desgraciadamente, y ojalá y podamos, le decía yo al principio que estaba acá en la tarde, que podamos, o que más bien nuestros legisladores puedan, hacer algo para mejorar las leyes de Costa Rica, las leyes son muy flexibles, dan muchas oportunidades a las personas, y eso nos está. Un aspecto importante fue el llamado para que la población denuncie. Cierto que hay mucho por hacer, hay muchas cosas que no se dan, porque la gente en veces no denuncia, de ahí aprovecho también la oportunidad para decirles a las personas que denuncien, por favor, inclusive hay un número 1176 que la gente no utiliza, es un número gratuito para estar reportando las ventas de drogas, y la gente en veces no lo hace, entonces aprovecho el medio, el 1176 para reportar este tema de las ventas de drogas que en veces las tenemos a la par de la casa o al frente, y no lo hacemos teniendo teléfonos, entonces aprovecho eso. Esto es parte del informe de labores compartido en sesión municipal.